Elis también es noticia, el jugador Catracho que la verdad está en recuperación pero que bien va evolucionando, Oval se va recuperando, cada día lo vemos mejor Albert Elis, esa es buena noticia y se menciona que va a jugar en el Olimpia para el torneo 24-25 Bueno, si yo fuera el presidente de la Olimpia ¿Qué? Yo mejor le pediría a Elis que siga recuperándose ¿Por qué? Porque... ¿No está de acuerdo? No Con la confianza que le dan Mira, a mí me gusta mucho la postura del presidente de la Olimpia No me gustaría porque le digo, es un jugador que... ¿Va a jugar con un casco? Sí, pero necesita más reposo Sí Necesita más reposo Bueno, todo va a depender de cómo se siente y el dictamen médico que dé Si el guarda puede ser igual al fútbol Está bien por el Olimpia que le abra las puertas ¿Quiere que le diga otra cosa? Hay tres equipos ya interesados en él a nivel de Europa Imagínese Si es que... ¿Se quiere decir que está bien? Es que el jugador, pero... La verdad le digo, él y a nivel de Europa, muy poco Sí, sí, no, eso sí Muy poco Eso sí Si ahí en el Dinamo estuvo bien Sí, en el Dinamo Pero ya se va a Francia y se vino hasta la tercera división Sí, se perdió Se perdió Al grado que su equipo... Y ahora con esto que le pasó, pues la verdad es difícil Pero si el Olimpia le está abriendo las puertas es por algo Y a mí me gusta la parte humana La parte humana que tiene el presidente Villeda Ferrari La verdad es abrirle las puertas al jugador Porque él de ahí fue donde se dio a conocer Ahí fue donde salió Cuando emigró al extranjero Y la verdad es que alabo Alabo yo la postura del presidente de la Olimpia Yo lo felicito Y que bueno Yo ojalá que Albert Ellis Repito, pueda seguir jugando al fútbol Porque él de eso vive Y hoy por hoy Pues también está apoyando al fútbol en Honduras Con un equipo en la liga de ascenso Como es el equipo No, Pantera Ah, sí, en la tercera En la tercera Pantera Ya lo hacía yo en la liga de ascenso Sí, entonces Creo que sí Me parece muy bien Vamos a esperar Es cuestión de tiempo De que el jugador Verlo a ver ahora Que regrese a las canchas Si puede o no puede hacerlo Bueno, Albert Ellis Ojalá, suerte Yo lo que sí deseo Es que se recupere Y no sé si está al 100% Lo que va a arrojar El dictamen médico Y si está para jugar Bueno, ni modo Claro Que lo haga Vamos con más información